Saludos amigos, aquí voy a compartir con ustedes una receta de que hacer con este pan que quedó, que ya no está bueno, ya se está poniendo duro y nadie se lo va a comer. Esta receta la solía hacer con mi padre, bueno mi padre me la enseñó y es muy simple, solo tienen que freír los panes y después espolvorearles azúcar en casa, bueno casi siempre lo hacíamos con azúcar blanca granulada, pero esta vez le voy a poner azúcar glas o azúcar en polvo. Y bueno, como podrán darse cuenta, hay que dar la vuelta muy rápido cuando el aceite está caliente porque si no se queman enseguida. Aquí no pude hacerlo porque como ven la sartén está girando porque tengo solo una mano para hacerlo. El otro punto que tienen que tener en cuenta es que el pan hay que girarlo muy rápidamente y tratar de que el aceite se absorba parejo, de una manera pareja un poco para cada pan y no que un pan absorba todo el aceite porque les quedaría demasiado grasoso y después de comerlo sentiría una sensación de pesadez, me ha sucedido cuando me he pasado de aceite y después no se puede comer. Entonces bueno, apago el fuego, vieron como aplasté el pan contra la plancha de la sartén, ya está listo para darle vuelta nuevamente, ya apagué totalmente el calor de la hornilla y ahora lo que va a quedar es pasarlo a un plato, espolvorear el azúcar glas o el azúcar en polvo. Y eso sería todo, ya estaría después para servir inmediatamente, pueden acompañarlo con un té, con una manzanilla, algo calentito y a los chicos realmente les encanta. Ven aquí voy a echar azúcar granulada y posteriormente, como tengo azúcar en polvo en casa, también les voy a echar un poco de azúcar en polvo para darle un toque y un sabor un poquito más de pastelería, digamos. Aquí tengo el azúcar glas o azúcar en polvo y eso es todo, a disfrutar la receta de mi papá con los muchachos que son a quienes les encantan. ¿Te gusta? ¿Viste con el pan que trajiste que ni lo querías? Espero que les aproveche esta receta y que la hagan en casa. Gracias a todos por seguirme.